Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melex y estamos aquí en otro nuevo video. Y el día de hoy, después de como dos semanas, ya les traigo ahora sí tutorial. Y pues bueno, este tutorial lo traigo más que nada porque en un directo pues un suscriptor me dijo Oye, ¿por qué no haces el tutorial de estas letras? Y como siempre, pues no sé qué subir a mi canal. Bueno, no sé qué tutoriales subir porque por lo general son muy complicados de hacer. Entonces no sabía. Así que les traigo el tutorial de ese texto 3D, un texto ya un poquito viejo. Pero que en su momento me moló mucho y pues sí, lo llegué a usar en varios diseños. Para este tutorial vamos a utilizar lo que son dos aplicaciones. Vamos a utilizar lo que es PixelUp, que lo pueden encontrar gratis en Play Store. Y por último vamos a utilizar Photoshop Touch. Que pues bueno, tienen aquí en descripción el link de descarga. Bueno, el link del video que los llevará a la descarga. Y la tipografía que vi a utilizar en este video, el nombre lo tienen aquí en pantalla. Es la tipografía de Fortnite. Sé que es algo necesario, pero pues bueno, yo sé que en más de uno se va a preguntar qué tipografía utiliza. Y pues es esa. Y ahora sin más que decir, vayamos a la aplicación de PixelUp. Una vez entrando a la aplicación de PixelUp, nos saldrá esta interfaz. Nos vamos a esta opción de acá, que son como de capas. Le damos en transparente. Le damos en tamaño de imagen. Y aquí le damos en lo que es 1920x1080. Le damos en aceptar. Y ahora nos vamos a la apartada de acá, donde está como una A. Le damos en edit. Y aquí ponemos el nombre de nuestro, bueno, pues sí, nuestro texto más que nada. Yo lo voy a poner en mi caso name, porque pues bueno, falta de originalidad, no hay presupuesto, ¿vale? Le damos en ok. Y ahora nos vamos acá donde dice size o tamaño. Hacemos el tamaño pues mucho más grandecito, como por ahí yo creo que está bien. Le damos en la palomita. Nos vamos a donde dice lo que es font o fuente. Yo en mi caso le voy a dar en my fonts. Aquí en fonts pues les aparecen las fuentes predeterminadas de la aplicación. Yo aquí pues en my fonts pues pongo las fuentes que he descargado y cosas así. Y pues bueno, en mi caso voy a utilizar la tipografía de Fortnite, que es como, a ver, ese nombre más o menos hace esta. Ahí está. Le doy en ok. Y ahora voy a hacer el texto pues más grande. Voy a incrementar lo que es su tamaño. Ahí está. Y ahora me voy al apartado que dice 3D Text. Lo activamos. Aquí donde dice Depth yo lo voy a aumentar lo que es a 10. Aquí en Depth Color lo voy a dejar en automático. Y aquí en Darken yo se lo voy a aumentar hasta 80. Una vez más se lo voy a dejar en 85. Yo creo que si es en 85 está bien. Aquí donde dice Rotación X, pues bueno, aquí pueden rotarlo ustedes. Yo por ejemplo aquí se lo voy a dejar en 25, ¿vale? Y nada, estos serían los parámetros que yo voy a utilizar. Le doy aquí en la palomita. Y me voy al apartado que dice, a ver, a este apartado que dice Curva. Y aquí simplemente le doy en más, le dejo en un 5% y ya está. Y ahora si ustedes quieren, pues pueden aumentar mucho más el tamaño del texto. No pasa nada. Y ahora voy a activar esta retícula. Le doy aquí abajo en el imán. Y centro. Desactivamos esto. Y ahora si le damos en el icono de Guardar. Guardar como imagen. Y simplemente lo dejamos así como tal. Aquí en Formato ustedes se lo dejan lo que es en PNG, ¿vale? Y lo demás igual. Le dan en Guardar en Galería. Y ahora si pasamos lo que es a la aplicación de Photoshop Touch. Una vez estén dentro de la aplicación de Photoshop Touch. Lo que vamos a hacer es darle aquí. Le damos en Biblioteca de Fotografías. Y vamos a buscar la carpeta de Pixel App. Donde, pues bueno, obviamente vamos a tener nuestro texto que hicimos en la app. Y pues aquí está la carpeta. Voy a seleccionar el texto. Le doy en Añadir. Y listo. Ahí tendrían lo que es ya el texto. Ahora vamos a escoger la herramienta de la varita mágica. Le damos en el modo de más. Aquí en Tolerancia, pues la pueden dejar en un 64. No pasa nada. Seleccionamos la parte blanca del texto. Le damos en Capas. Le dan en Más. Capa a partir de Selección. Le damos aquí. Y deseleccionamos. Y ahora aquí en la capa de color blanco. Le damos aquí. Seleccionar Pixales. Le damos en Las Capas. Más. Le agregamos una capa vacía. Le damos en la I. Degradado. Y vamos a hacer un degradado como este. ¿Vale? Por ejemplo. Si ustedes no lo saben hacer. Pues simplemente se van hasta por acá. Y seleccionan este degradado. ¿Vale? Le dan en la paleta de colores. Seleccionan el primer color. Y aquí le damos en la opción de HSB. Aquí en Saturación. Se la dejan en 100. Y aquí en tono. Se lo voy a dejar en un amarillo. Como por ejemplo. Pues este. Que es el tono de amarillo más fuerte. Y aquí en el otro tono. En la segunda bolita. Pues suben todo a 100. Pero el tono se lo dejan como en 35. Yo creo que estaría. Si no. Como en un 35 se lo dejan. Y ya para que se les quede su degradado. Pues simplemente dan clic sobre el degradado. Y se les va a agregar. Le damos en la palomita. Le damos aquí. Deseleccionamos. Y ahora nos vamos a la capa de hasta abajo. Le damos en más. Capa vacía. Le damos en la I. Degradado. Y buscamos el degradado de arcoiris. Que está hasta el final de los degradados. Y pues bueno. En mi caso acá tengo el degradado de arcoiris. Y estas dos bolitas de por acá. Esta bolita la pongo acá. Y la otra la pongo del otro extremo. Nada más que lo dejo. Pues aquí vale. Voy a dejarlo un poco más cerca. Yo creo que ahí está bien. Le damos en la palomita. Y ahora este degradado. Lo vamos a duplicar dos veces. Le damos aquí en más. Duplicar capa. Y ya está. Este lo voy a ocultar de mientras. Seleccionamos el texto. Bueno. La parte del borde 3D. Le damos aquí. Seleccionar pixeles. Vamos a la capa del degradado. Le damos aquí. Extraer. Y deseleccionamos. Y le damos un modo de fusión de multiplicar. Y ya estaría. Y ahora vamos de nuevo a la capa donde está el borde 3D. Le damos aquí. Seleccionar pixeles. Vamos al otro degradado que hicimos. Le damos aquí. Borrar. Le damos en FX. Básico. Desenfoque gaussiano. Y aquí pues lo dejamos como en un... Yo creo que en un 20-25 estaría más que perfecto. Le damos en la palomita. Le damos aquí. Extraer. Y deseleccionamos. Y a esa capa le damos un modo de fusión de sobreexponer lineal. Y así quedaría de mientras. Ahora vayamos a la capa donde está el degradado. Le damos en más. Duplicar capa. Le damos en FX. Básico. Bicel. Aquí en desenfocar se lo pueden dejar como en un 30 si quieren. Y la distancia se la vamos a dejar lo que es en 28. Le damos en la palomita. Le damos en FX. Básico. Bicel. Pero ahora en ángulo en vez de 90 grados se lo dejamos en unos 45. A ver. Ahí está bien. Bueno como en un 40 más o menos está bien. Le damos en la palomita. Le damos en FX. De nuevo. Bicel. Y el ángulo se lo cambiamos lo que es a 130. Y ahí estaría ya perfecto. A esta capa le vamos a dar un modo de fusión de superponer. Le damos en más. Duplicar capa. Le damos un modo de fusión de multiplicar. Y ese modo de fusión se lo dejamos en un 40. Duplicamos esa misma capa. Le damos un modo de fusión de sobreexponer lineal. Y se lo dejamos en un 30% de opacidad. Y ya quedaría lo que es aquí. Esta parte del texto. ¿Vale? Le damos en la opción de capas. Le damos aquí. Combinar visibles. Y pues bueno. Ustedes ya si quieren agregarle un tipo trazo. Pues le dan aquí en más. Capa vacía. Esta capa vacía la ponen abajo. Seleccionamos el texto. Le damos aquí. Seleccionar pixeles. Vamos a la capa vacía. Le damos en la I. Relleno y trazo. Le damos en un tipo de trazo. Y pues simplemente aquí el color se lo pueden cambiar. No pasa nada. Yo por ejemplo se lo pongo en un tono así. Le bajan tantito el brillo. Aumentan la anchura. Y ya está. Por ejemplo en la anchura se lo pueden dejar en un 25. Y pues el color que no sea tan intenso. ¿Saben? Pueden dejárselo así tantito si quieren. O incluso hasta se lo pueden dejar completamente en negro. Pero bueno. Yo se lo voy a dejar así. Y deseleccionamos. Y pues ya está. Este sería el texto 3D. Le damos en hecho. Guardar. Le damos aquí. Guardar en galería. Seleccionamos nuestro texto. Y le damos aquí. Y lo guardamos en un formato de PNG. Y le damos lo que es en OK. Y bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que también les haya servido este hermoso texto. Que pues bueno. Seguro que les sirve en más de uno de sus diseños. Ya saben que si les gustó este video. Pueden apoyarme con un tremendo like. Y si les gustaría seguir viendo más contenido de este estilo. Pueden suscribirse también a este canal. Ya que subo más contenido de este estilo. Y de paso activen esa hermosa campanita. Ya que a veces YouTube no notifica. Entonces pues bueno. La campanita está casi casi como de adorno. Pero activenla. Porque a mí me sirve muchísimo. Y no olvides de seguirme en redes sociales. Recuerda que estoy en Twitter. En Instagram. También estoy en TikTok. Y también recuerda que de vez en cuando estoy haciendo directos en YouKnow. Estoy en YouKnow.com diagonal Melix Designer. Y también te dejo mi portafolio. Para que vayas y cheques más de mis diseños. Y ahora sí sin más que decir. Nos vemos en otro video más. Adiós.